Con un balance positivo y muchas expectativas para el 2019, así cierra el balance de lo actado por parte de la Fundación de Ayuda al Niño Necesitado en este 2018. La verdad que fue un año muy difícil para las fundaciones, para las organizaciones de la sociedad civil. Es muy complicado cuando la situación económica es mala. Pero bueno, gracias a Dios, FAN tiene un ángel, tiene algo que lo ayuda y podemos terminar año a año lo mejor posible. Con mucho sacrificio, con muchos eventos para poder solventar todos los gastos, gracias a Dios terminamos un año más. Si bien ustedes tienen cupo en las actividades que desarrollan, ¿pero ha habido mayor pedido, mayor demanda por parte de la gente? Sí, 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 sí. Este año y el año pasado se ha notado una demanda mucho más importante. De hecho, tenemos listas de espera en la Fundación, lo cual hace, a ver, nos da la tranquilidad que la gente quiere trabajar y eso es importantísimo porque la Fundación no recibe si no trabajan los padres, pero sí se nota la pobreza que hay en Tucumán, sí se nota mucho.